El hijo de Jesús, Salas Mendoza, oficial de la Policía Municipal que lesionó con disparos de arma de postas a una mujer, su hija y otro joven, salió libre la tarde de este martes, luego de que se llevara una audiencia entre ambas partes, en donde únicamente les ofrecían mil pesos como reparación del daño a los afectados, quienes no cuentan con un abogado que los asesore. A entrar a una audiencia con el juez para llegar a un acuerdo de reparación de daños, pero al entrar con la licenciada Borrego, que es la que lleva el caso, la que nos atendió, me dice que la reparación de daños asciende nomás a mil pesos, porque el joven no puede pagar más, porque es un menor de edad, él no recibe dinero, él no trabaja, él no puede pagar más y además aquí no entra. Yo le pedí que pidiera a sus papás, verdad, como responsables de él, porque él es un menor de edad, dice que aquí sus padres no pueden entrar en el convenio. Una audiencia que, o sea, yo no voy a aceptar lo que me dan, porque ahorita todavía mi sobrina está internada, le quebró, con la bala le quebró el hueso, de hecho va a necesitar rehabilitación, o sea, muchas cosas, todavía va para largo. Los afectados por esta situación también acudieron a la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, en donde denunciaron a este oficial, ya que los tiene cansados, pues aunque en esta ocasión él no accionó el arma, anteriormente sí lo ha hecho en la colonia. Para RCG informó Alejandro Martínez.